Todos dicen que no hay competición, todos cuentan que son el mejor Todos hablan que tienen el don, pero si quedan escasos de imaginación Todos dicen que hacen buen rap, buenas frases, que en el escenario va a ser un deladre Todos dicen ser superiores, que fueron los primeros, que son los mejores Suponen que son el centro de atención, que sus líricas son tan inéditas, mágicas, son una atracción Por favor esas mentiras, solo te las cree tu crew, los hipócritas amigos dicen que no hay mejor que tú Es lo que dicen a tu espalda, la falda es lo que les falta, que más da si dicen mentiras Pues viven como tú en un mundo de fantasía, ahora te crees omnipotente como la policía Y ahora deja que me ría, ahora deja que me ría Encerrado en este cuarto, con mi mente en blanco, palabras en las paredes pa' que enredes uno y tantos Pensamientos tontos que de gargantas arranco, manco, pintando con los labios Salomón no era un sabio, era un loco como yo y mis barrios Pato, si no habla uno, no hablan uno, igualito que los patos Y a ver cuál es el perro que me ladra, el vitalento como chotas por mi cuadra ¿Quién es ladrón? ¿Quién el policía? La hierba, lo más cercano a la alegría La vida, está amarrada en esa vía La mía, maneja el tren y no puede parar Y la vida, no suele ser lo que solía La tía, el corazón y se entumía Encías rotas, pues no paran de hablar Bla, 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 bla Mil voces en mi cabeza, arañas que descuartizan Pieza por pieza, sorpresa, sorpresa Llevo el bozal para raperos, seamos sinceros ¿Quién no ha rimado un caballero verdadero? Pon un te quiero, dime quién no ha hablado de musas Dime quién no ha desabotonado blusas Quién no ha ganado sin chabuza Quién no ha ganado sin chabuza Bla, 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 bla Esa boca no se cansa de hablar Bla, 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 bla A todos nadie los va a callar Nada más que se quedan escasos de imaginación Mi canción quemando Babilonia en acción Sigue de pie este cojo y ya se cayó el hablador Ya se cayó el hablador Ya se cayó el hablador Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó el hablador Todos dicen que no hay competición Todos cuentan que son el mejor Todos hablan que tienen el don Pero se quedan escasos de imaginación Todos dicen que hacen buenas, buenas frases Que en el escenario hacen un desmadre Todos dicen, todos hablan que tienen la palabra Pa' que tu mente se abra, digo habrá cadabra Tenemos el estilo que tu mente taladra Ningún perro nos ladra, arrasando como peste A ver quién se salva, rapeamos contra el mal Póntenos de frente a ver qué traes en el moral Cuando empiezo a estructurar rimas de par en par Para tu paladar Todos hablan, todos dicen que llevan cicatrices Asesino a sueldos y que cuida lo que dices El futuro yo lo vi Las rimas que yo escupo Hablan por mí, llego causando temblores Todos hablan, todos dicen que son los mejores Escupo metralla con métrica y corren como forest Pobres perdedores, su rostro se torna triste Siguen esperando el milagro que no existe Tu crío está de luto, con este rap se viste entre cada oración Se sienten invencibles, dicen no hay competición Has hecho entre la maleza como si fuera un laión Dispuesto a atacar, no bajar, las garras de mostrar Esto va dedicado pa' los que hablan por hablar Todos dicen que no hay competición Todos cuentan que son el mejor Todos hablan que tienen el don Pero se quedan escasos de imaginación Todos dicen que hacen buen rap, buenas frases Que en el escenario va a ser un desmadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!